Yo sé que nadie lo entenderá Yo sé que nadie lo entenderá Cuando todo comience a mejorar Cuando todo comience a mejorar El cielo es el consuelo Y la lucha la fuerza del guerrero La mediocridad es un veneno Que se encarga de acabar con tus sueños El cielo es el consuelo Y la lucha la fuerza del guerrero La mediocridad es un veneno Que se encarga de acabar con tus sueños Yo sé que nadie lo entenderá Yo sé que nadie lo entenderá Cuando todo comience a mejorar Cuando todo comience a mejorar Ya no existirá el porqué Ni el tan valioso, tal vez, ni el quizás Que duele tanto escuchar Cuando una duda invade el alma Y el panorama, la atmósfera que se derrama Cuando se trabaja lo que uno ama Como el sol, como la luna y el mar Será espontánea nuestra amabilidad Ya no existirá el porqué Ni el tan valioso, tal vez, ni el quizás Que duele tanto escuchar Cuando una duda invade el alma Y el panorama, la atmósfera que se derrama Cuando se trabaja lo que uno ama Como el sol, como la luna y el mar Será espontánea nuestra amabilidad Yo sé que nadie entenderá Yo sé que nadie entenderá El cielo es el consuelo Y la lucha la fuerza del guerrero La mediocridad es un veneno Que se encarga de acabar con tus sueños El cielo es el consuelo Y la lucha la fuerza del guerrero La mediocridad es un veneno Que se encarga de acabar con tus sueños Ya no existirá el porqué Ni el tan valioso, tal vez, ni el quizás Que duele tanto escuchar Cuando una duda invade el alma Y el panorama, la atmósfera que se derrama Cuando se trabaja lo que uno ama Como el sol, como la luna y el mar Será espontánea nuestra amabilidad Ya no existirá el porqué Ni el tan valioso, tal vez, ni el quizás Que duele tanto escuchar Cuando una duda invade el alma Y el panorama, la atmósfera que se derrama Cuando se trabaja lo que uno ama Como el sol, como la luna y el mar Será espontánea nuestra amabilidad Ya no existirá el porqué Ni el tan valioso, tal vez, ni el quizás Que duele tanto escuchar Cuando una duda invade el alma Y el panorama, la atmósfera que se derrama Cuando se derrama lo ama Esa ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. No se me ocurre nada Pero eso mire ya Tenía una por acá en estos días Es que Dejen de comer animales Para eso están los vegetales Hay demasiadas cosas para comer Pregúntale a tu estómago que lo sabe muy bien Y también debes pensar en él Y también debes pensar en él Es algo que el mundo no parece importarle Comen, tragan, matan y nunca pueden saciarse Es que nadie les ha enseñado a alimentarse O la nueva moda es que todos tengan cáncer Muchos que me dicen yo no quiero cagar verde Ni soy un gusano, traga paso y come césped Dios no doto de animales para que traguemos Y no somos tontos para que lo despreciemos Debes de arrastrar las bobadas que dices Mientras corra sangre no podremos ser felices El amor y la paz así nunca va a llegar Paz, 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 guau, no, 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 no Música ¡Gracias!